Hola amigos del canal hoy no hablaré mucho puesto que me duele la garganta y pues tengo mucha gripa pero bueno, allá vamos muchos han buscado la película de eso en 1080 HD y solo se las ofrecen en 720 HD yo la tengo en 1080 pero les seré sincero para que después no diga que se fue y ni para el pañal les deje el primer error de la película es que está en inglés y su subtítulo está en chino de todos modos, les dejaré el subtítulo en español otro error es que aunque le pongas el subtítulo a las putas letras chinas, siguen ahí y hay unas putas letras que están en la parte superior del lado izquierdo que no se le quitará hasta que termine ahora vamos a unos pequeños trucos, si quieren busquen el audio latino y lo pegan eliminando el de inglés, acomoden el audio bien si no les quedara hecho mierda y el otro truco es que hay un programa que pone como una barrita borrosa, ya ustedes lo ponen a su gusto y puede tapar las letras, busquen un tutorial de como eliminar letras chinas obvio no les enseñará a eliminarlas y no a esconderlas es todo lo que puedo hacer por ustedes amigos del canal, disfruten de eso pero no agarren el doble sentido allá ustedes espero que le haya gustado no se olviden de darle like, suscribirse y compartirlo hasta la próxima